Pippi López, buenas tardes y felicitaciones. Bueno Pino, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, partido muy trabajado, que había que mover la pelota. Sí, la verdad que sí, por momentos se nos complicó desde el juego, por ahí tuvimos que ser un poco más inteligentes, cuando ya estaba el resultado medio puesto, nos meten un gol al último ahí, medio caliente por el gol, pero bueno, ahora a seguir trabajando la semana, quedan 90 minutos y esto no termina todavía. Una ventaja que es importante, no es definitivo, pero es importante para ustedes. Sí, sí, la verdad que sí, pudimos sacar una buena ventaja de local, lo venimos haciendo bien de local, venimos jugando bien, sacamos adelante varios partidos, hoy me parece que trabajamos muy bien el primer tiempo, muy bien, y bueno, ahí está la diferencia. Bueno, vos que te tocó jugar en la mitad de terreno, por ahí también te tocó marcarlo, al 10 se movía por todos lados. Sí, la verdad sí, mucha movilidad, juega muy bien, pero bueno, tampoco es algo de otro planeta, ¿no? Juega bien, pero se lo puede marcar, se lo puede tener un poquito quieto también. No pasaste tanto hoy como en otros partidos, en otros partidos me parece que tuviste más explosión arriba. Sí, puede ser, puede ser, pero es también la intensidad del partido, ¿no? No descuidar, importante también es no tanto ir, sino saber cuándo ir, y saber marcar también en la posición donde yo juego es muy importante también, ¿no? Franco, gracias por la noticia, laburar, quedan 90 minutos más que importante para la institución. Muchas gracias a vos, Pino, y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Quedan 90 minutos que, bueno, nos falta un pasito, nada más, un pasito.